¡Suscríbete al canal! No es lo mejor, aunque lo bueno es que no tienen tanques Así que, bueno, entro malo Casi no me lo llevo yo Vale, mira, flasea a Evelyn No está mal, lo que pasa es que chasear ahí Yo es que solo puedo tirar Es que no me voy a subir la Q, ¿sabes? Voy a perder mucho en el tema de farme Yo me voy a ir, chicos Hasta que me van a irme, aunque no podría Podría quedarme, pero como me han visto Meterme aquí, prefiero irme Y volver tranquilamente Vale, chicos, pues vamos a empezar aquí en los lobetes Si estuviéramos en el lado del enemigo Empezaríamos en los picos, ¿vale? En los picos y para arriba O sea, si nos hacemos aquí los lobos Pues en el otro sería picos Y pues nos hacemos luego lobos Grom y rojo Tío, pues Ha morido así Más que Se muere Vaya por Dios La gente no respeta Este tío se muere Encima, pues Bueno, gente Vamos a empezar aquí Como digo, yo os voy a enseñar Los truquitos que tiene Fidel Con el tema de la ruta de Fidel ¿Vale? Porque hay mucha gente que aún no sabe El truquito que tiene Fidel En la nueva temporada Para el tema de russear Los campamentos Si no os queréis hacer la ruta De los Kevin Si queréis hacer la ruta normal Podéis empezar directamente por arriba Y termináis abajo Y no tenéis tanta vuelta Lo único que ya sabéis, pues Que no es lo mismo ¿Vale? Pero si queréis hacer la ruta De empezar por Ficus Y luego Red En la misma Imaginaros que ahora mismo Empezaramos por aquí Así vais a ver las dos rutas en una Imaginaos que ahora empezáramos por aquí Pues empezaremos con W ¿Vale? No empezaremos con la E Pero en plan W Boom Tranquilamente Teneremos una W Tiraremos la segunda W Y ya después de la segunda W Ya nos venimos al rojo Uh, mira, no le da Bueno, mira, mejor Para que veáis que Imagínate que no tienes la Eso, que no tienes la Eh, pues ya está Y bueno, el truquito viene aquí ahora Lo que tenemos que hacer es Pegarnos aquí al borde Tirar aquí E, W, Smite No le pegamos al rojo Porque si no La mascota no pega Un básico Otro básico Y rápido la W Si no pegáis los dos básicos Chicos Seguramente se os queda uno de vida Ahí se os reseté el campamento Si os dais cuenta Pues Me voy a hacer Al final El buffo al final Es lo que queremos Pero ganamos tempo A la hora de tener que dar Toda la vuelta para arriba Tranquilamente Ya estamos aquí Y podemos ir para abajo Con lo cual La ruta de los Kevins Con Fidel Está muy bien Porque te evitas tener Que ir a los A los golems Y luego al red Si no empiezas a hacerte ya el red Directamente Y el golem viene por Hacerte el rojo Mientras Ahora si que si Vamos a pasar de El blue Vamos a hacer directamente El gron Para que los campamentos Nos piquen en tempo Vale Para que nos salgan bien A la hora de farmearnos Y vais a ver Como funciona esto Chicos Y vais a ver Que está muy bien Y si empezamos De lado contrario Pues chicos Lo que haríamos es empezar Directamente en picos Luego haríamos lobos Después de lobos Haríamos Haríamos el gron Luego el blue Y luego iríamos a hacer La cosa del red Con el gron Igual que hemos hecho ahí Pues lo hacemos en el otro lado Y si os dais cuenta Aunque En la ruta de Kevins Siempre tardas un poco más Podemos llegar justo A salir al cangrejo Con lo cual No perdimos nada de tiempo Si os dais cuenta Es un Es un Clear muy eficiente Porque no pides tiempo Hasta un rato farmeando Sin parar Y ahora ya directamente Rápido vaqueamos Porque tenemos que ir Rapidísimo A los lobos Y encima Encima habremos comprado Con lo cual Habremos más fuertes Vamos a pillar las botitas Vamos a pillar Un poco de AP Y un pin Podríamos pillarlo Pero me voy a guardar Por si acaso Puedo intentar rushear las botitas Confío en lo va muy bien Si lleváramos otras runas Vale Voy con unas runas De electrocutar Que a mi me gustan Voy a llevar con primer golpe Y mercado del futuro Y con mercado del futuro Porque ya tendríamos las botas Que las botas con fiel Son muy bestias Porque la penetración Se nota bastante Pero bueno Como digo Minuto 4 Estamos aquí ya Y vamos a hacer la ruta Me dais cuenta Estamos aquí en los En los lobetes De los lobetes Vamos a ir al Hacernos los picos De los picos Vamos a hacer los golems Y ya está Uf No me quiero Lo que pasa es que me va a cortar El pacio Este señor Si lleva tiempo No me vea Me tiene que estar Un poco más atrás Para que la niebla de guerra Me ocultara Recordar que siempre Los tribus Hacen como una especie De sombra hacia atrás En forma de cono Aparte Flash sea por si acaso No darle tiempo de reacción La putada es que hemos perdido El flash Pero bueno Como digo Esto no lo habríamos hecho ya Aunque os hagáis una idea De la velocidad Y subir al nivel 5 Y estaríamos ya Terminándonos los goles Con lo cual Habíamos subido al 5 Antes del minuto 5 Por eso digo que esta ruta Está muy bien con Fiddle Y bueno Ya he visto El truquito Gente Que muy poca gente sabe No es broma A no ser que seas OTP Fiddle Y te interese mucho Pero si eres un jugador Casual de Fiddle Mucha gente No sabe el truquito Y aparte pues eso Es que Gana mucho tiempo Y aparte Desde que Fiddle Es un personaje Bastante fácil De jugar Vale Bien Vamos a intentar Ir por aquí Es un nivel 5 Tengo que comprar Y todo El problema es esto Vale Bien esta ¿Verdad? Vale Pues podemos lucharle Me pego Y yo meto un montón ¿Eh? Ramble Eh Se ha quedado farmeando ¿Verdad? Mirad la vida que tiene Si hubiera vino el Ramble Con que le meto a nadie De hecho es que A ver se han matado Gente Si que no tienes vida Si que podemos luchar Somos nivel 5 Yo soy nivel 5 Le viene nivel 4 Por lucharles Pero es que le digo Que vengan Si no vienen ¿Sabes que he perdido El flash antes Para matar a este? Ay no he podido Quibarlo ¿Veis? Mira viene todo el equipo Esto es justo ¿Qué pasa chicos? Esto no viene Este tampoco Se quedan ahí mirando Esto va a pasar Un montón de veces La gente no tiene ni idea De que podíamos haber Luchado ahí perfectamente Pero bueno No pasa nada Vamos a pedir la puta Si ya está Pero bueno No va a asomarse siquiera ¿No? Están ahí por nada Eh Hijo mío Empusea Por lo menos que se pide placas Porque ya que Por lo menos ni siquiera Se va a asomar Que es un feed ¿Sabes? Si me dijeron Que es otro campeón Pues es un feed ¿Sabes? Y me encanta la gente ¡He dicho que te vayas fuera! Loco Que podemos luchar eso Que soy un feed ¿Sabes? Que encima Fiddle es muy bueno Luchando ahí Porque como tienen las larvas Que curas un montón Y ellos van pidiendo vida Pero bueno No han querido Pues ya está De hecho lo más gracioso Mira De hecho lo más gracioso Es que ahora el feed Si que queréis ¿Sabes? Ahora Cuando ya Los midlaners Yo siempre lo digo Los midlaners Juegan al lol Pero en otro En otro En otro modo En un modo raro Vamos a aprovechar Para invadir Vamos a robarle Todo lo que damos aquí Porque bueno Si os da cuenta No tenemos ni midlaner Ni toplaner Pero no pasa nada Así vais a ver Bueno La típica partida La cual pues no puedes contar Con líneas Porque no existen Vamos a dejar al war este Vamos a robarle todo Y subiremos al 6 Y de hecho Las malas Puedo tirar Intentar tirar una R En la bol de Vale mira Por lo menos se la ha cargado A la hora hijo Y se la salgo Y encima es que lo peor Es que el Rumble La hace contra a Kali Pero bueno No sé como la podéis sacar Tanta ventaja Porque básicamente A Kali cuando se acerca Se come el escupellamas Entero del Rumble Y el Rumble El único que tiene que hacer Es escupellamas Con la W con el escudo Y ya está A ver Podría hacerme esto Pero es que si no voy a perder tiempo Vamos a esperar A que avancen un poquito Para no meterme De todo en todo en torre Voy ya Aquí no se lo esperan Ni de coña Vamos Vale Metemos aquí ¿Cómo estáis? Vale Mata Perfecto Nice Yo no me No me podía meter Mucho más deep Porque la torre Me iba a matar a mí Vale Lo bueno chicos Vale Bien Tiene corazón No dirá a morirse Escúchame Te lo digo una cosa Porque la Evelyn O sea Se ha esperado Que el Fidel O sea El Fid Pueda hacer otra cosa Porque escúchame Mira que se puede hacer mal Siete veces Con Fidel es mejor Muchas veces O sea Cuando vas con Evelyn Contra Fidel Es acercarte rápido Si tienes la R Y luego tirar el corazón Para baitear en la E Y entonces con la E Ya baiteada Le tiras tú la E Y como es un básico No lo puedes esquivar Con el corazón Tiras corazón Luego con la E Y no lo puedes fallar Vale No me digas que está Joder macho Te lo digo en serio No puedo hacer nada No si no me vas a matar ¿Qué haces? Dios potísimo Pero ¿Qué está haciendo Este señor Si se mueve tampoco ¿Sabes? Escúchame Pero el Fidel este O sea El Fidel este Es un iluminado Un iluminati A ver Por si acaso Vale Acercar el rojo Así me puedo curar Y acercar al rojo Un poquito Porque así Mientras viene Me voy curando los dos Madre mía señor Bueno A ver No tiene marada ¿No? No creo que Aparte tengo el Fidel O sea El Fidel Joder No vale confundir A Fidel con Fidel El pescado Tiene mara en serio Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Y el Fidel Mira donde está Míralo Mira que feliz es el niño Aquí en medio Si voy a ir Yo sé Si voy a ir Si voy a ir Yo hombre Bueno chicos Primer ítem El protobel Como siempre Igual que la vida Antigua del Fidel Madre mía gente Hoy estoy con el Fidel Y el Fidel Que dos Fs chicos No se le pescamos Que si no Vamos a confundir Todo el rato Vale Lo bueno es que Este estoy en nivel 7 O sea Lo raro también Es que le mantenga El nivel con el Fid Por el tema Del Romeo Pero bueno chicos Tenemos toda la jugula Para limpiar ahora La putada es que Me tiene que haber ido Pero te lo juro Que pensaba Que con ese maná Digo bueno Va a tener combo Pero yo tengo los golems Pero no he contado Que tenía maná Va a tirarme Mi propier Que va a matar Mi R Sin mana El tío Bueno Como siempre Goste de maná De los campeones A veces El pobre Fid Aquí Sabes Que tiene ahí El que farmear Medio Y yo tengo que lidiar Con el Silas Sin mana Que te puede tirar Tu R Hay cosa más triste Que te maten con tu R Con el Silas Vale Vamos a ir a medio Porque por lo que veo El Silas es un calentado Cuando te veis Un tío que es un calentado Lo mejor es campearlo Calentado gente Son los típicos Que no van a entender Es un plan Tipo un meñas Hombre Mira aquí Mira otra vez Pero si viene Escúchame Pero te lo digo En serio En plan Pero como puede Tener más farm Que tú Este señora Se tiene más farm La Kali Que el Rumble Tío te lo digo Estoy pepando Bueno gente Como diréis Muchas veces En los comentarios Mi equipo en Ranked Aquí lo tenéis Lo bueno chicos Como digo Lo bueno de esta ruta Es que voy farmeando Muy rápido De niveles O sea voy a subir Ya a nivel 8 Si dais cuenta Vais igual que En tus sololíneas De hecho Debería ir a los lobos No va a morir Este señor No pasa nada gente Contamos Con que el Rumble Fuera a morir Siempre O sea ese Rumble Lo va a morir Literalmente O sea no No me espero otra cosa Vale bien Limpiamos Y el Toblin Es que va a hacer Perder tiempo Bueno bueno Y ahora es la experiencia Porque el Fiddle Este va Farmeando Bajo torre Un caso Vale A ver Quiere hacerse eso Pero es que Yo no voy a poder Porque es que Va a estar Akali Va a venir Silas Y me voy a quedar Solito Encerradito Así que si A no ser que vengan Ya pero es que ¿Qué hago yo solo? No paren de pingarme Ya pero es que Yo si voy Me van a hacer Me van a culear Me van a culear Míralo Míralo Es que estaba claro Es que va a venir todo el rato Ah le podemos matar Y ya está Como que me voy No se confíe Como tengo un ping ahí Vamos a esperar Mirad hasta el humo encima Vale Está muy bien Aparte yo lo hago con Terakali Con el humo El tiro La revelo Se va ahí Aquí está dando la vuelta A ver si me estoy Metiendo los Los pájaros Otras Estos Está muerto Bueno Evilian está ahí Tiramos a esta Está por ella Más que nada Le meto Le meto el flash Con el silencio Para que no salte Porque ese campeón Salta y salta y salta Y vuelve a saltar Vale Esta está A ver si lo puedo atraer aquí Para que me vea El equipo enemigo Porque no llegan a tiempo Pero así por lo menos No lo dirían A lo mejor intenta venir No le da tiempo a venir Porque lo bueno Que tiene Fidel Es que se los limpia Muy bien los tres Por eso he dicho Que con la ruta De los rushears Enseguida Porque encima Los primeros Se han aguantado menos Pero bueno Si te das cuenta A veces Pues eso No vas a poder Porque tus líneas No entienden Que eres un nivel Por el superior Al otro jungla Y que encima A Fidel Le interesa luchar aquí Por el tema Lo que he dicho Se cura un montón Pero bueno Somos nivel 9 Chavales Vamos a dejar ahí Un bichín Por si la Kali Se asuste Ay Me va a tirar la R Bueno Vamos a pillar Protobel Lo siguiente Vamos a pillar Va a ser el Zonia Píllate Uy Píllate el libro Vamos a pillar El Zonia Porque Zonia con Fidel Ya sabes como va No te mueras Por favor No te mueras Que vas a tirar Uno 3 Aunque bueno Ese campeón Luego llega al late Y solo tiene que darle Directamente Saltar encima de alguien Bueno básicamente Cualquiera de los campeones Que tenemos O sea El señorito Fidel hace lo mismo Salta encima Con la R Pum Hola No quiero que se gusten cosas Vale Es que Me perturba Vale Me da miedo la Kali Porque se ha vuelto a ir Pues es que Con R ya no me da miedo Pero sin R Si que te la puedo liar Porque el campeón Empieza a saltar A saltar A saltar Y te voy a ensotear De hecho voy a farmear Hacia abajo Aunque me deje lo con Lens arriba Sin hacer Pero vas a ir a por el dragón Porque ya Ya vale Sabes Ya vale Por favor Lo bueno es que Después de darle Dos a la Voldem Parece que han espabilado Un poco Vamos a ir a los dos kills Gratis Vale bien Tenemos esto Estamos a punto De subir al 10 Ya Está muy bien Ahora cuidadito Tienes que colarme aquí Puedo tirar una R desde aquí Se acerca Corre No hay esto No, no, no Pero si te vas a morir Igual Me da igual Me da igual Me metes en silencio Y no puedo tirar nada Si como Samira Necesita tirar habilidades Para resetear la R Buena suerte Buena suerte Es que le hago bastante Counter a varios Ahí está Evelyn Cuidadito chavales Evelyn por ahí rondando Esperar que me haga el Blue Boy ¿En serio? Ah Claro Escúchame ¿Qué haces? Vaya por Dios Esta señora ¿Ha visto lo de Evelyn? Creo que no lo ha visto ¿No? Ah, pero es que Joder Digo es obvio Si está por ahí rondando No va a desaparecer Yo que sé Tío, me gustaría quitar el War este Para hacerme el El Heraldo Lo que pasa es que a mí el Heraldo No me gusta mucho con Fiddle Porque pierde el Trinker Y es muy importante con él A la hora de poder Revelar ¿Sabes? Los War Para tirar de R Vale Vamos a saltar por arriba Y a lo mejor intentamos entrar por línea Y aunque ahora Cali Nos hacemos el Heraldo Y tiramos una torre Y a ver si podemos abrir Eh La T tier 2 Con el Heraldo Aunque solo tenemos 3 bichitos Pero bueno No hay nada abierto Medio Perfecto Vale, que busé Que entro Pero busé Hijo mío Que estoy aquí Pero que Te lo digo en serio Pero escuchame Que no voy a entrar ya No puedo Espérate Justo esto Metemos el Fear Ahora revelamos Vale señor Escúchame Es un Iluminado Que quería entrar por línea La putada es que se nos muere el equipo Chicos Me voy pa' un lado Se mueren abajo Si me voy pa' arriba Se mueren No se que En un parante Bueno Vamos a subir al 11 R nivel 2 Importante chicos R nivel 2 Con este señor Ya sabéis Por más daño Más felicidad Con este campeón Cuando tiran la R Te dedicas a andar pa'lante Y buenas tardes Te lo ganas a todos Aparte del Fear Os lo digo Si estás empezando en la jungla Fidel es de los campeones Más fáciles pa' empezar O sea No tiene prácticamente mecánicas La única skillshot Que puede fallar Porque la Q Si tú la impactas No la pueden esquivar La R Saltará encima Y la W Pues quedarte quieto Solo tienes que dar la W Y ya está Vale Vamos a hacernos esto Y musterar Tiene el dragón Pero si viene Evelyn directamente Le meto la W Y le tiras Antes de matarla Tienes que tirarle la E Para que no pueda tirar la R Porque el silencio Evita que tiren habilidades Esto no lo hacemos Esto no lo hacemos fácil Cuidado Si acaso Porque si va a saltar ¿Sabes? Evelyn te tira R Con el Smite Buenas tardes Vamos a ir rondando De hecho van a por el pescado Seguro Cuidado que van a por ti Ya lo sabía Voy Hola buenas tardes Señor iluminado Lo peor es que el silencio Habrá dicho Va me lo mato Chaval Si no llega a venir Lo mata Vale yo me voy Te dejo aquí solito Ten cuidado Que tener que defenderte a ti Que no ha venido nunca A ayudarme Me hace gracia Pero bueno Al final el jungla Tiene que ser la niñera De todo el mundo Y aguantar los perridos Cuando se mueren Pero a ti nadie te va a ayudar Porque son bebés Y los bebés no ayudan a la niñera Vale cuidadito Porque Evelyn tiene ya el liche Y el liche mete bastante snowball Con Evelyn Ahora mismo Pero bueno yo Tengo ya dos ítems Tengo zonía Con lo cual Ahora mismo ya Cuando tienes dos ítems Ya puedes hacer lo que te da gana Porque puedes entrar con la R Aguantar un montón la W Tirar luego el zonía Y ya está Vale bien Tico Limpiamos esto Oh No sé cómo la mata Si o la R de Si o la E La pillo KS Enter KS 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 Redeshub el alba Hacernos esto Sale el heraldo Pasadita ayuda Porque sale el Nashor Y cuando sale el Nashor El heraldo se va De hecho Los mejores heraldos Muchas veces Son los de Justo antes de salir el Nashor Porque lo puedes usar Para Forzar el Nashor En otra línea En plan Tú lo tiras en la botlane Y te va directamente A hacerte el Nashor Y tienes que pararle Eso sobre todo Con un Netflix Pulser En toplane Con TP Es un dolor Porque tiene que elegir La torre O el asco Vale perfecto La putada es que yo no me quería Haber hecho esto Por lo que os he dicho Porque es que ahora ya No puedo tirar Si tiene war o no Confiden es una mierda De hecho Estoy por tirarlo en toplane Mira lo que te digo Voy a hacerme esto Y como se queden en toplane Lo tiro arriba Como voy a farmear Toda la parte de arriba Esta Vale se ha ido Se llega a quedarte Te digo Voy para allá Tiro la R Y tiro el Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Corre, corre Corre que se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Pues se ha quedado Uy si se ha quedado Si, si Está ahí Arrevelo Ya sabía yo Nada Lo va a fear Silencio No puede saltar Salta ahora Vale voy a dejarles Esto al final Si Iba a irme Pero Iba a tirarlo Iba a tirarlo en la botlane Para portar el naso Pero se lo voy a dejar a ellos Porque pues a muerte Están todos abajo Ahora mismo Podemos portar aquí Están todos ahí abajo Chicos Con lo cual Vale Madre mía El kit es horrible Uy esta señora Madre mía La pobre Evelyn Está que no sabe Donde meterse Está en la típica partida Que vas como jungla Como pollo sin cabeza No sabía que hacer O sea Se ha puso Al medio Sabe que no puede Se va Pero bueno Lo bueno es que tiramos La torre de top lane Con lo cual Se lleva orito ahí Me parece correcto Y yo voy a subir aquí Al nivel 14 ya chicos Con lo cual Voy a ir por encima De mis De mis solo líneas Para que veáis Lo que os he dicho De que este señor Pues farmea De lo lindo Muy bueno Esto lo limpiamos Y ahora ya tenemos La R Tenemos nivel 14 Menos que andan niveles Para tener la R Nivel 3 Y ahora ya Puedes buscar algunos De hecho Akali viene por aquí No se va por ella O aquí Ahí estoy metiéndose Tierra Vale Metemos esto Vale Que counter Que counter le haces Es que le haces un counter Porque como tira el humo Tú tira el abudón Y la revela Vale Pues deberíamos tirar esto Dejar ahí detrás Por si viene Evelyn Vale Está ahí adelante Ahí no llego Intenta ayudarle Pero es que no llego Te he dicho El Fides Es un calentado También Cuidado Vale Tenemos el fear Silencio No lo pone tan mal A ver Para lo que han hecho Los dos Ni tan mal Os lo digo Madre mía El señor Os digo en serio Que si Ahora mismo Le he subido A otro juego No ganan nada El Fides Tanto el Fides Como el Rumble Pierden 100% No sé por qué Me ha asustado Y cuando hay un Silen Ya no me fío De las habilidades Lo que pasa Que Bola Carlos No hubiera sido Con esa skill Pero ya gente No me fío Me queda nada Me voy a quedar Es que me queda A poco va a pillar El Me queda una kill Creo que esa mira Vale Hay un war ahí Me voy a pegar a la pared Para que no me vea No, no, no Vale Corre Corre, corre, corre Corre, corre Ay no tiene war No tiene war Si no hubiera habido ya Que no tiene war Voy a estar ya Ahora si que lo tenemos Chicos Me faltaba un poquito Chicos Vamos a pillar El Shadow Flame Y un pink Aunque tengamos los trinkets Siempre intentar pillar pink No está mal Porque al final Puedes poner más En plan Pones el trinket El trinket rojo De este Del fidel Pones el war Al final chicos Visión Estoy playing Parece que Los fidel machos No compran pink Porque te empague Si tengo Sabes Tengo Los war Pues chicos Yo sé que duele Pero coño Son 75 peor Los desgraciados Es que luego veo gente Que cuando me paséis Los OPGs Me decís ¿Cuál es mi gran fallo? Digo Es que no compras Un pink Que te paguen Mamorazo Lo veis con 0 pinks En toda la partida Pero vamos a ver Compañero Los pibos ¿Qué no? Es que los pibos No hace falta No hace falta Vale bien ¿Veis? Aquí por ejemplo Te voy a poner aquí esto Y luego tengo el otro Se muere Vale Ha muerto la otra No Vale se muere Pensaba que la mataban Por eso he ido directamente Por Samira Para que no entrara La he dejado ya unulada He hecho Le hago mucho counter A muchos De los campeones Que hay ¿Va? ¿Se ha ido? ¿Va así de golpe? ¿Es random? ¿No? Vale Pues vamos a pillar el blue ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro Nuestro blue No es terreno Nomás chicos Cuidado Viene la zona Vale Voy a hacer como que me voy Porque hay un guard Y voy a quitar esto Desde aquí ¡Ven aquí! Ven para acá Ven para acá Ven aquí Dame Cariño Me quedan 20 segundos Para la R Me quedan 20 segundos Pero es que también Podría quedarme ahí A mí Sí Siguen pulseando ¿Pulsean otra más? Me quedan 10 segundos Para la R Se le salto encima Dime que te quedas No macho ¿Por qué la gente No se suele quedar? Pero lo bonito que es Vale Vaya salvada La ha metido el Abilin El problema es que Se va a supusear Pero en contra nuestra Porque se está juntando Aquí ya la wave ¿Por qué no viene? Voy a pusear esto rápido Ahora viene la oleada siguiente Vamos a hacer un slow Pues aquí grande Y puedo tirar la R Directamente del flanco Me puedo meter desde aquí Con la R Si no tienen guard Puedes saltar desde aquí Tengo Zonia No tiene guard Perfecto Fuera abajo Lo siento Kali Pero no te aseguras Ni en tu torre Vaya por Dios Gente me muero Ay me va a matar la torre Me mata la torre Casi Vámonos Ya está bien Vamos a tirar la torre El problema es que se han pillado Un shutdown en el Silas Cuidado con el Silas Que tiene unas R El tío O criminales Ya solo con mi R El Silas entrando con la R Y pegando Escúchame Va a falta que hubiera pillado En Toblin un Malphite también Y ya te he echado la risa Yo creo que las mejores R's Para el Silas son La de Aristar La de Malphite Y la de Fiddle Porque es que La habilidad de Fiddle Aunque no meta el Fear Pero solo con el tema Del área que tiene Y ir pegando ¿Sabes? La de Aristar Te hace prácticamente Inmortal Siendo Silas Y la de la Roca Pues ya sabéis ¿Cuál es? Rock Solis ¿Sabes? Si entras con la R Y buenas tardes Vale Vas a subir al 17 ya Bien Si te doy cuenta De niveles Que va muy bien O sea Muy por delante De todo el equipo En general Os he dicho que Fiddle Si estáis empezando La jugula chavales No vais a tener problemas Para farmear Vais a limpiar bien Vale Perfecto Pongo la R Me va a ver Si me meto por ahí Espera Que tiene campamento Hacemos la mítica De los campamentos Se los dejamos No entro de aquí Si viene aquí Y me ve Se va a ir ¿Sabes? Me gustaría Que se empezaran Los lobos Y luego tirarle la R Para que diga Ey ¿Qué ha pasado? Se muere Porque no le da tiempo Ni a tirar a R Como directamente le caes Le metes el fear Ya está Luego con el silencio Y ya se muere Lo que me da cosa Es que venga a la zona Es que no quiero matar Bueno a ver Puedo matar a la zona Pero es que me gustaría Matar a Evelyn Porque es la única Así que puede flanquear Entonces la team fight Va a ser hacia delante Claro que no es que Tienes problemas Por si viene por detrás Se han quedado Muy por detrás Ella Pero bueno gente Hay que demostrarle aquí A la jugula Quien manda Hola ¿Qué tal? Y me lo roba el hijo de perra No, no, no Roba lo que tú quieras Que silenciado Cuidado Nos vamos Esperamos CDs Esto es CD de la Q Y de la U De la otra H Vale no tiene Ah ya está Está muerta Ya está Está muerto Hija Está muerto Solo que aún no lo sabes Pobrecito Vale Vale chicos Pues vamos a maquear Que tengo 3000 pavetes Y vamos a pillar El Storm Surge Como digo Esta es la build de Feeder Que a mi me gusta De último ítem Pillaremos seguramente El Rabadon O el Banshee O el Void ¿Vale? Esos tres Si tienen mucho tanque El Void Si no el Si tienen mucho CC Directo Imagina tienen Te pueden parar El Velo Va muy bien Porque puedes entrar Tranquilamente con la R Y sabes que no te van a parar Y pues eso Y si no Pues esta partida Por ejemplo Sería rabado Porque no me pueden parar Me haríamos muy gordos O sea Lo que quieren más daño Lo que quieren más daño Para reventar Joder Ojito con el equipo Vale vale Se nos mueren Al final Como ustedes hacen El Lazor La verdad Lo que pasa Que tengo al Ramel El otro lado Perdón 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 Que me emociono Eh ¿Dónde vas? Gente Que se me iba Al red de vacaciones Se me iba Se ha confundido Se me saque Era un picuchillo Se me iba A los picuchillos El tío El tío Se va A los picuchillos Digo ¿Dónde vas? Motivado Vale Esto lo vamos a pillar Espera 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 No, no, no No lo quiero pillar Que si no Voy a revelar Que estoy aquí Hay alguien aquí Que quiere recibir Mi amor Hola Me encanta solo matar Andando Joder Te lo juro Me siento un poco Mordekaiser No voy a mentir Me siento un poco Mordekaiser Cuando juego feeder Y tiras la R Y te matas andando Es el plan Es el rollo Ey, hombre ¿Qué haces? No, no, no Ven aquí Estabas esperándome Vamos a jugar El juego de la muerte Ha canado Ha muerto Mirad que viene otro Estoy enfadado ¿Pero qué os pasa? Dejarme Me mato Sí Tengo fuerza todavía Así que Pero qué cojones Tú Te has flaseado ¿No? A ver Que tiras feria todavía Y la siguiente W Ya hubiera muerto ¿Eh? A ver Qué bajo el chaval Bueno, si os dais cuenta Lo bueno también que tiene Fidel Es que la R Luego tiene un CD Ridículo O sea, para lo que es la habilidad Lo que hace Me parece ridículo El CD que tiene Lo digo Pero bueno Tenemos R, chicos Así que vamos a pusear aquí Para que se puse ya Directamente la oleada Y ya está Tiramos la torre de aquí Así abrimos ya los tres inhibidores Y con los tres inhibidores abiertos Debería ser ya GG Aunque no tira la torre de bote ¿Sabes? Bueno, tiramos dos Vale, bien Uy, la Evelyn ¡Evelyn, que voy! Daño, chaval Y encima es que limpia la oleada entera ¡Hala, venga! Buenas, buenas a esas, chicos Un placer conoceros De nombre, ven Ven aquí Baila con el pequeño Fidel Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordar suscribiros Activar la campanita Y darle un plazo de like Que siempre nos da ilusión Así que nada, gente ¡Déu!